¿Es verdad Rafa, sabíamos que iba a ser un partido así, estamos muy felices por sumar tres puntos aquí, un campo muy complicado, difícil, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar el partido, creo que hemos tenido mucha llegada en la primera parte, nos faltó ser más precisos, y me quedo con esos valores que has comentado, solidaridad, concentración, saber adaptarnos a las circunstancias, y luego después del palo duro que llevamos, no rendirnos, ir a por el triunfo y ganar un partido de equipo, que eso es lo más importante. Buenas tardes, buenos días, déjame preguntarte, ¿cómo has vivido el gol del empate del Reus? He visto que aplaudías de forma irónica, no sé si te dirigías al banquillo del Reus o te dirigías al colegiado, ¿cómo lo has vivido todo? Pues con mucha competitividad, como es este tipo de partidos, y por animar a mis futbolistas, sabíamos que era un golpe importante a nivel psicológico, nos repusimos, creo que es difícil tener un partido, creo que teníamos el partido muy controlado, creo que la primera parte nos faltó más precisión, insisto, más eficacia, pero creo que el partido estaba muy controlado, y en una acción, pues de una volea, que con el viento, desvía la trayectoria, luego da en el larguero, el despeje también da, y bueno, como dijimos en la previa, había que adaptarse, había que competir, así lo hemos hecho, y creo que el equipo ha conseguido una victoria con gran concentración, con gran esfuerzo, en un campo muy difícil, y sobre todo como un equipo. He respondido a lo que te he preguntado, no sé si te ha molestado la actitud del Reus o te ha molestado la actitud del colegiado. He aplaudido a los jugadores para que se animen y se levanten. Sí, sí, sin problema. Déjame preguntarte cómo ves la competitividad de este Reus, que está tan mermado, que hoy ha jugado con dos jugadores que casi no tienen experiencia en el mundo, como es Alfred, como es Martí Vila, ¿cómo ves a este equipo? ¿Cómo lo has visto hoy? ¿Cómo lo ves a largo plazo? Bueno, al fer planas lleva una temporada magnífica, no nos extraña que, vamos, con la juventud que tiene, que tiene un gran futuro por delante. Hay otros jugadores que son jóvenes, pero vienen de experiencias importantes, en canteras importantes, jugando competiciones importantes. Y yo sé muy bien que eso es un plus añadido, ¿no? Lo tenemos con jugadores como Pozo, como Fede Sanemeterio, que tienen un algo competitivo, un algo especial. El propio Martínez, que también estuvo. Es decir, al final, juventud, talento, hambre, creo que son ingredientes muy buenos para esta categoría. Y ya habéis visto que en cualquier acción, en este campo, había que estar muy concentrado. Cualquier despeje, cualquier situación, se te complica el partido, pese a que, insisto, creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte. Hemos hecho una buena primera parte y hemos sabido competir, ¿no? Que en este campo, sobre todo, lo más importante es saber competir, porque momentos de estos vas a tener. Diego, te pregunto por Pozo, que eso ha sido tu novedad después de tres semanas de perdiendo la alineación. ¿Qué buscabas con el chaval? Y creo que no era ninguna molestia que te dedico, simplemente ha sido una práctica tuya, que te buscabas una acción, y bueno, y Puertas que ha vuelto a marcar, ¿no? Bueno, estoy contento porque ha ganado el equipo. Independientemente de quién haga el gol, ¿no? Puertas el otro día dio una asistencia a Rodri, que para mí es exactamente igual que un gol. Y bueno, lo que buscábamos con Pozo, pues era eso, el uno para uno, un jugador que lee muy bien la segunda jugada, que enseguida te aporta velocidad y que podíamos hacerle mucho daño. Hemos cambiado un poquito el dibujo jugando con dos puntas un poco más claros, y era un partido de áreas en ese sentido. Aún así, creo que para las dificultades que había para jugar, tanto por el rival como por los resbalones que había en el terreno del juego, creo que el equipo intentó, tuvo serenidad. Otros momentos, es verdad, alguna fase nos precipitamos, pero en líneas generales creo que hemos conseguido con Pozo lo que queríamos. Todos son importantes, todos son necesarios, y una vez más los jugadores que entran de banquillo nos vuelven a dar la vitamina que necesitábamos y la energía necesaria para poder sumar tres puntos, insisto, muy difíciles. Bueno, Diego, en la segunda parte el Reus nada más ha conseguido el empate, el partido se ha vuelto loca, tiene unos minutos que el equipo ha sabido reaccionar, ¿no? En esa circunstancia, quizás el partido estaba más para lo que quería el Reus que para lo que quería Granada en ese momento. Sí, es una lectura muy buena, porque el partido nos hubiese gustado que estuviese en la dinámica de la primera parte, ¿no? Nosotros controlando el juego, con mucha inercia de llegadas, llegando a zonas de remate, a ellos les costaba jugar hacia adelante, es un equipo que juega muy bien por dentro, porque tiene jugadores como Busledes, como Domínguez, como Mario, que juegan muy bien al fútbol. Nos desajustamos un poquito a partir del gol, y es verdad que ahí ellos también encontraron espacios que en la primera parte no encontraron, y supo reaccionar. Yo creo que el equipo en ese sentido, nos volvimos a ajustar, volvimos a ir a por el partido, ¿no? Es difícil, ¿eh? Es difícil fuera de casa después de ese palo, y esa fase donde nos encontramos incómodos, volverte a venir arriba y a reponerte, ¿no? Y sí, es cierto que el partido en ese momento, pues, no nos gustaba. Y solo una última cosa, en nombre de los capitanes y de todo el equipo, pues, darle todo nuestro apoyo y nuestro ánimo y nuestra fuerza a Lucas Torró, que ha tenido el jugador de Leintra de Frankfurt, que, bueno, que tuvo un desgraciado episodio con su hermano, que ha fallecido esta semana de forma repentina, y como hay muchos chicos que en el vestuario han sido compañeros de él, yo mismo tuve el placer de entrenarlo el año pasado, pues, en nombre de toda la plantilla, mucha fuerza a Lucas Torró y a su familia. Gracias. Gracias.